Ahora lo que es la playa privada, el tipo central, la posada central Esta es la estadio de la posada central también Gigante de arroyito Luego los canalles Vamos a decir, esta es la más cerca, lo que es la isla Una VIVI buscada Una zona de los bañeros, una zona más Top fashion, digamos De Rosario City A ver, la costanilla de arriba Esta va a entrar al palco oficial, la que te mostró recién Que le tiene más popular, tipo entre Galita Boca Juniors La ciudad de Buenos Aires También es la popularidad en el canal Acá, al nivel de acá Los aparcaderos Aquí hay una semperillita de paja Tap Que se... Eh... Que sería... Que era un estilo medio caribeño Sí Digo, subeste acérdico Mira la curva La Día Centenario Rosario Central Me despido en breve Con esta vista Día 4 Last Day El 17 Wolf Rosario La Día Centenario La Día Centenario La Día Centenario La Día Centenario Gracias.